Sí, efectivamente, el COE municipal con el Consejo Deliberante a pleno, hemos mantenido una importante reunión, además la presidió el Intendente de la Ciudad de San Salvador de Jujuy. En esa reunión nos pudieron explicar todo, bueno, yo soy miembro del COE representando al Consejo Deliberante, pero se pudo explicar todos los programas que vienen desarrollando el municipio, la articulación que se viene manteniendo con el COE provincial y el trabajo en conjunto que se viene realizando se pudo convocar a los concejales de todos los partidos políticos a sumarse a estos programas y, por supuesto, a generar ideas, a generar proyectos que ya sea generen otros nuevos programas o mejoren los que estamos hoy articulando. Así que hemos tenido una muy buena recepción, quiero destacar esto, los concejales de todos los bloques políticos se han visto predispuestos a sumarse a esta actividad y la idea, por supuesto, es en conjunto hacer fuerza para seguir encarando esta situación, que es una situación única, una situación histórica que nos convoca a todos a trabajar por el bien común, por el vecino, por cuidarnos unos a otros y ahí hacer mucho hincapié en esto que es la responsabilidad social individual, que cada uno nos cuidemos, que mantengamos las distancias, que usemos el barbijo, que nos limpiemos las manos permanentemente con alcohol en gel, con alcohol diluido al 70%. Así que, bueno, estos son los desafíos que tenemos como sociedad, sobre todo para poder mantener la actividad económica que le da trabajo a muchas personas, a muchos jujeños y que realmente hay un sector de la sociedad que ve la espada de Amocles en su cabeza porque tiene miedo de perder el trabajo. ¿Y cómo podemos ayudar? Todos podemos ayudar respetando las normas de bioseguridad. Sí, totalmente. Primero agradecerle tanto al presidente del consejo quien nos dio la oportunidad también de conocer cuáles eran las actividades que está realizando el CODEM municipal a partir de lo que dijo el gobernador, que los municipios empezaban a tener una intervención distinta en este marco de la pandemia. Así que, bueno, estuvimos ahí en ese conversatorio virtual con todo el Ejecutivo y quienes son parte, en este caso, del CODEM municipal. ¿Qué temas principalmente han abordado? Se abordó todo lo del transporte, se abordó todo lo de higiene, quiénes son en este momento, cómo está funcionando la municipalidad, cuáles son los servicios que se están brindando. Así que, bueno, en ese sentido, también como bloque y varios aportes hicimos, primero que considerar que nosotros como legislativos también tenemos que sesionar. Se presentó el proyecto en el cual nosotros vamos a sesionar quizás la semana que viene para aprobar ese proyecto, de hacerlo de manera virtual, como todo hoy nos está demandando. Así que, bueno, en ese sentido fue bastante fructífero, estuvo el intendente también presente. También yo, desde mi lugar como mujer, también le pedí que, en ese sentido, una de las propuestas que esté parte de desarrollo humano o parte de la perspectiva de género, también para dar una información distinta hacia las mujeres que hoy, bueno, lamentablemente están padeciendo violencia de género. Se convocó una reunión por parte del COE municipal con todos los concejales capitalinos. La verdad que fue muy interesante, sobre todo para que muchos de los que están, que por ahí hablaban de situaciones en las cuales el COE municipal se había borrado o no existía, la verdad que pudieron, sobre todo, sacarse las dudas y demostrar realmente el gran trabajo que se viene realizando por parte del municipio de la capital en todo el tema relacionado con la pandemia. La verdad que fue importante, sobre todo. Se pudieron despejar muchas dudas, duró más de casi tres horas. La verdad que fue interesante y, sobre todo, más que nada, para poder dialogar, conversar y llegar a acuerdos y puntos de vista de las diferentes cosas que están sucediendo en nuestra ciudad con todo lo relativo al COVID y cómo se está enfrentando esta pandemia. Gracias. 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 Gracias.